Bueno pues yo empecé con 20 años en mi profesión de electricista pero desde ya desde pequeño yo ya desde pequeño pues tenía una ilusión con los viñedos con la viña porque era lo que aquí en Alcalá había de antiguamente con mi padre con mi abuelo y sin dejar la electricidad sin llegar la electricidad porque al final me he jubilado de monitor en el ayuntamiento de mi pueblo enseñando a los muchachos electricidad con lo cual me honra y me ha gustado mucho pero yo ya tenía más tiempo porque claro salía a las 3 de la tarde ya me dedicaba más a mis viñedos me dedicaba a Tortinglao y luego tuve la suerte de que mi hija menor la blanca hizo industria agroalimentaria en Almería y dice papá yo me gusta esto y voy a hacer la licenciatura en Córdoba de enóloga esto eso ya me dio un impulso muy fuerte ese impulso ya me hizo pues endeudarme a hacer una hipoteca hacer unos negocios en los bancos que aún todavía estoy pagando y cómo va a hacer una nave nueva comprar maquinaria porque me di cuenta de que nosotros no íbamos a salir la competencia nadie nosotros teníamos que hacer algo nuevo distinto diferente y poco y de mucha calidad y entonces decía este que la voluntad tiene más fuerza que la energía nuclear entonces teniendo voluntad tú puedes llegar donde tú quieras cuando a mí me hablaron de hacer el curso de la EOI se hizo se impartió el curso en la Casa Pineda en la Casa Pineda entonces yo estaba trabajando en el ayuntamiento de monitor en la escuela taller enseñando a los muchachos electricidad bien aquello era por las tardes por las tardes me venían muy bien y yo como todas las cosas nuevas novedosas yo digo bueno mira vamos a ver qué es esto ya desde el primer día me gustó mucho me gustó que me ha aportado a mí la EOI primero conocimiento muchos conocimientos muchas cosas que aunque yo sabía pero las descubrí allí aunque yo sabía pero de otra manera pero las descubrí allí y muchas veces yo sentía digo que lástima pena no haber tenido yo y eso se lo comentaba yo a Alejandro Esteve que lástima no haber tenido yo este curso hace ya muchos años porque la verdad que hubiera fracasado menos hubiera ido por un camino más limpio no limpio de impureza sino limpio de trabajo de de sensibilidad de un montón de cosas hermosas que hay en el camino de la vida luego en mi proyecto de mi vino ya lo tenía pero de una manera muy distinta que me hizo la EOI me hizo me hizo tomar la decisión de formar la empresa de hacer la bodega porque aquello lo tenía yo como un juego como un hobby para mí pero digo coño yo ahora puedo puedo todo esto me están enseñando a estos señores aplicarlo a mis cincuenta y tantos años pero aplicarlo lo que pasa que fíjate eso ya lo dije antes que todo eso me ha llevado muchos problemas pero bueno vamos a dejar los problemas atrás los conocimientos que cogí las relaciones pero no solamente con los profesores sino también con el alumnado muy importante porque nos compartíamos un montón de inquietudes y de cosas y luego aprendí muchísimo a todo de todo y sobre todo a tener una empresa bueno bueno yo el futuro te lo tienes que hacer tú mismo creen las cosas y el trabajo 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 una barbaridad la gente mira en la persona que esté enferma que tenga una debilidad que tenga cualquier cosa hay que ayudarle al máximo pero la persona que esté en condiciones tiene hay que tener tiene que tener trabajo y ilusión para hacer cosas en el momento en que la gente se conforme con nada pero siempre va a ver gente capaz siempre de dejar un montón de tonterías en la espalda y tiras para adelante siempre y el futuro yo lo veo muy bien a ser el mejor vino del mundo si no 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 está claro que lo pueda llegar cuando lo sé pero ese es mi futuro mi objetivo final es hacer el mejor hombre puede ser el mejor vino para ti y para ti no porque entre gustos no hay nada escrito vale pero está en el candelero ser para ser para mí el mejor vino del mundo que puedo llegar mira conocimiento tenemos juventud no tengo yo pero tiene ya las viñas con más de 30 años variedades fantásticas estudiar yo cojo la uva a mano y mi ubita y hago la selección de uvas no en una mesa de selección la hago en la viña porque el racismo que no tú te paseas por mi viña y verás el racismo tirado en el suelo porque no nos han gustado y se han cortado de la parra y han caído al suelo y no vienen a la y no vienen a la viña por eso te digo que tengo todas las posibilidades de hacer el mejor vino del mundo ¡Gracias! Gracias por ver el video